Licenciado, y volviendo nuevamente al tema de la Policía Nacional Civil, aproximadamente son 30 lo que va, si no es que un poquito más de elementos que han sido capturados en actos anómalos, como parte del trabajo de depuración que están haciendo en el Ministerio de Gobernación. Específicamente, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de elementos? ¿Y cómo van a hacer para realmente cambiar la mentalidad, capacitar a la gente, aparte de mejorar sus condiciones laborales, y tener a la gente más preparada realmente dentro de la Policía Nacional Civil? Y a esto le agrego otra pregunta, ahí sí que aprovechándome de la situación. Muchos analistas y algunos otros expertos en seguridad han indicado y señalado que no es correcto y adecuado mezclar a la Policía Nacional Civil con el Ejército, porque ambas instituciones tienen propósitos u objetivos diferentes, y que incluso una puede corromper a la otra, o viceversa. Bueno, más bien la PNC puede corromper incluso a los elementos del Ejército Nacional. ¿Cómo las mismas están manejando ustedes? Primero le voy a hablar del tema de la depuración. Yo creo que el tema de la depuración, como ya le venía contando, se está manejando al interno de la propia Policía. Es la Policía quien está haciendo este trabajo a través de la inspectoría. Y los resultados han sido satisfactorios. Creo que la Policía tiene que entender dos cosas. O actúan conforme la ley, o se van presos. Simple, no hay alternativa. Usted, su función es garantizarle la vida y los bienes a los guatemaltecos y garantizarle la seguridad. Esa es su misión en la Policía Nacional Civil. Si usted no quiere hacer ese trabajo, mejor váyase. Entonces, nosotros en el Ministerio y la Policía al interno están claros. Quienes incumplen y trasgreden la ley, se van presos. Por lo tanto, así de simple, se me está manejando y los resultados no son solo estos 30. Esto es la última parte. Pero anterior a esto, se fueron consignados 5 comisarios, 3 oficiales y otros varios agentes. En total llevamos como 267, 257 elementos consignados a tribunales. Y en el tema del Ejército, mire, esto es un tema bien interesante, porque es bien fácil hablar. Hablar es lo más sencillo del mundo cuando uno no está dentro de las instituciones. Y yo siempre le he dicho, efectivamente, las funciones del Ejército y de la Policía son distintas. Pero eso no quiere decir que uno no pueda apoyarse en otra institución cuando las condiciones lo demandan. Y en este caso, la Policía Nacional Civil no está en capacidad de prestar un servicio de seguridad a nivel nacional en muchos de los casos. Y entonces, el Ejército juega un papel importante, pero secundario con la Policía Nacional. Porque efectivamente lo que hacen ellos es apoyarnos cuando nosotros necesitamos que ellos nos den ese apoyo para actuar en hechos y casos determinados. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la zona 18. ¿Cómo la zona 18 la va a poder cubrir la Policía Nacional si tiene, simple y sencillamente, medio millón de personas? Si tiene, yo no sé cuántos kilómetros cuadrados puede tener, pero tiene cualquier cantidad de colonias. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es personal que nos permita hacer patrullajes motorizados, que nos permita hacer patrullajes a pie, que nos permita hacer registros vehiculares, que nos permita hacer identificación de personas para que efectivamente le podamos dar seguridad a esa zona para empezar con un modelo de prevención que efectivamente sea funcional en los tiempos venideros. Así es. Licenciado, hemos platicado un poquito de todo. Y nos estamos dando cuenta que los diferentes temas en relación a la seguridad, a la violencia, a la lucha contra la corrupción, bueno, están sobre la mesa ahorita en el ministerio y en el caso suyo en el viceministerio que usted está dirigiendo. ¿Qué planes hay de inmediato o qué proyectos podemos visualizar, palpar, sentir, poder realmente percibirlo la población para que nos demos cuenta realmente que se está trabajando en el tema de seguridad en nuestro país? Primero, la Fuerza de Tarea Maya es un primer ensayo en la implementación de un modelo de seguridad ciudadana fundamentado y basado en la prevención del delito, en la que la policía hace su papel de policía comunitaria y se acerca a la población y le sirve a la población. Ese es un primer ensayo que la población lo puede ver, lo puede palpar y le podemos dar los resultados en poco tiempo. En segundo lugar, hemos creado una nueva fuerza de tarea de crimen organizado. Esta va a operar a nivel nacional en forma masiva y la van a ver funcionando en los próximos meses, o en el próximo mes posiblemente, en un departamento del país en el que se va a trabajar conjuntamente con el ministerio público, con el ejército, con SAT y con otras instituciones en múltiples temas. Por lo tanto, los resultados creo que van a ser satisfactorios para la población. En tercer lugar, en el tema de investigación criminal, pues se planteó a través de una ley, la DICRI, que es una dirección de criminal, de investigación criminal, que empieza su fase de implementación y que va a ayudar a la investigación criminal en los años venideros. Pero paralelamente, el ministro, la semana, hace tres semanas o cuatro semanas, no tengo exactamente las fechas, sacó tres acuerdos gubernativos que son fundamentales para la Policía Nacional Civil. Y con eso se creó la Subdirección de Prevención del Delito, que de Unidad de Prevención del Delito de la Policía Nacional se eleva a Subdirección de Prevención del Delito, la de Estudios y Doctrina y la de Modernización y Tecnología. Bueno, licenciado, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Y ya para finalizar, ¿hacia dónde va el Ministerio de Gobernación? Y en este caso, el Viceministerio de Seguridad, ¿qué es lo que espera usted después de estos cuatro años de trabajo? ¿Verdad? Y que puedan ser, nuevamente, usted ya no lo comenzó, los diferentes trabajos, lo que se está realizando, pero ¿cómo esperan ustedes finalizar después de estos cuatro años? Y que nosotros, los guatemaltecos, también los veamos así. Yo creo que perfectamente vamos a finalizar estos cuatro años con una Policía Nacional mucho más profesional, mucho más humana, buscando esa sagrada misión que tiene, que es garantizar la vida y los bienes de todos los guatemaltecos. Yo creo que están entendiendo que ese es el camino, que esa es la ruta y esa es la actitud que la policía tiene hoy frente a los guatemaltecos. ¿Y en el tema de crimen organizado y, por supuesto, narcotráfico y maras en nuestro país? Yo creo que en la misma línea. Creo que el trabajo de prevención que se inicia con esta fuerza de tarea maya y con el aporte del tercer viceministerio de apoyo comunitario y de todos los entes de gobierno, creo que podría mejorarse sustancialmente el tema de maras. Pero ese no es un tema solo de gobierno, eso es un tema de Estado. Ese es un tema en que la sociedad y en el que todos debemos buscar alternativas para que este tema deje de tener las complicaciones que nos está ocasionando y que, sobre todo, lo logremos minimizar a su menor expresión. Muchísimas gracias, señor viceministro, por haber estado en este cafecito dominical. Sabemos que este tema nos da para mucho y ahorita solo tocamos algunas pinceladas, pero es para que vayamos tomando conciencia de los diferentes ejes que se manejan en tema de seguridad, hacia dónde vamos y, bueno, y que la lucha sigue. Así es. Y que la lucha también es parte de muchas instituciones, decisiones políticas, pero verdaderas decisiones políticas también que, de alguna manera, beneficien a la sociedad guatemalteca y donde haya también una participación de los ciudadanos y de denuncia. Así es, así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.